Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bien, en este directo tenemos el auténtico placer de contar con Alberto de la Paz y su conferencia titulada Arquetipos, herramientas del inconsciente colectivo. Nuestro invitado es hipnólogo clínico y regresivo, terapeuta floral, coaching floral, programación neurolingüística, mindfulness, máster en técnicas y herramientas de crecimiento personal, máster en coaching social para la motivación y los procesos del cambio, terapeuta de diferentes disciplinas de naturopatía, esto es, quiromasaje, acupuntura craneal, reflexología. Es además escritor especialista en arquetipos femeninos y masculinos de la colección El legado de las diosas y creador además de la terapia floral arquetípica. Ahora en un ratito vamos a estar con él, que sé que tenéis ganas, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia y es que Mindalia viajes te lleva a Egipto los días 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Brú, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides con el que vamos a vivir experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto tienes dos maneras de hacerlo. Una, dirígete al menú principal de Mindalia Televisión, a la sección viajes y rellena el formulario que allí vas a encontrar o envíanos un whatsapp al siguiente teléfono, más 34 prefijo de España 644-720-234 y nos pondremos en contacto contigo. Recuerda el teléfono más 34 644-720-234 y te informaremos. ¿Qué me queda familia a animarte a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla? Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro Alberto y para hacerlo. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar con toda seguridad muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, ya sin más preámbulo, os vamos a dejar con Alberto de la Paz y esta interesante conferencia que lleva por título Arquetipos, herramientas del inconsciente colectivo. Gracias por estar en Mindalia en directo, Alberto. Muy bienvenido. Gracias, muchísimas gracias Mindalia y a ti Estefanía por tenerme en cuenta en vuestra conferencia especial de un millón de suscriptores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, es un auténtico placer, así que cuando quieras te cedo ya la palabra y pasemos a disfrutar de esta gran conferencia. Muchas gracias. Pues bueno, como bien ha presentado Estefanía, pues voy a hablar sobre los arquetipos, la herramienta del inconsciente colectivo y me han hablado de unos arquetipos especiales que se llaman arquetipos de personalidad y en este caso van a ser de femeninos. ¿Qué son los arquetipos de personalidad? Los arquetipos de personalidad son memorias de estructuras mentales y emocionales que hacen que la persona viva de forma errónea en su vida cotidiana, social e interpersonal y grupal. Estas estructuras son creadas por los aprendidos en la infancia, los vividos en la sociedad, colegios y época, pero sobre todo los arquetipos de personalidad son patrones que influencian en la persona de manera errónea. También, aparte de lo que la persona haya aprendido y haya aprendido de comportamiento vicario a través de la familia, también viene por memorias ancestrales o familiares que se transmite de padre a hijo o de madre a hijo o hija, en forma de conducta aprendida y hace que la persona no viva la vida desde el ser, sino desde el ego y desde el inconsciente personal. Voy a hablar ahora de diferentes arquetipos de personalidad y, por favor, Estefanía, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y los primeros arquetipos que voy a presentar ahora mismo son los independientes y vulnerables. Los independientes y vulnerables vienen creados por un sistema plural. Estefanía, ¿se oye un poquillo un eco en la conferencia? Vale, vale, perfecto. Pues, bueno, como he dicho, los arquetipos independientes y vulnerables vienen del sistema de la canción de Eva, que es un sistema floral que se trabaja en la terapia floral, creado por el doctor Eduardo Horacio Greco, como he dicho, que se llama la canción de Eva. Y estos son los primeros arquetipos femeninos de personalidad que voy ahora a dar unas cuantas pinceladas por cada arquetipo. Y empezamos primero por los arquetipos de personalidad independientes. La primera que tenemos ahí en la parte superior izquierda se llama Artemisa, rival y hermana. ¿Y qué significa Artemisa, rival y hermana? Artemisa es la diosa de la naturaleza y en la psicología o en la psicoterapia, como arquetipo, son aquellas mujeres que ven al hombre como compañeros y rivales. Son independientes, no se centran en el sexo, en el amor, en el romanticismo, pero sí se centran sobre todo en su objetivo. Cuando ven a algún hombre que es débil, que se acerca a ella, Artemisa lo que hace, la mujer Artemisa lo que hace, es hacerle daño. ¿Y por qué le hace daño a esos hombres débiles? En la mitología, Artemisa era una diosa muy fuerte e independiente, pero también herida. Lo que hacen los arquetipos de personalidad en estos que tienen que ver con la mitología griega, Artemisa, como ha sido también una diosa herida, en la psique de la mujer o en el sistema cognitivo de la mujer, este arquetipo lo que hace es que la mujer oculte la herida o los traumas producidos por lo masculino y frente a la sociedad lo que hace es poner una coraza de que ella es poderosa e independiente. Pasamos al siguiente arquetipo, que es Atenea, sabia hija de papá, que es todo lo contrario a Artemisa. Artemisa es la mujer, en un extremo es una mujer feminista, la mujer feminista, y Atenea es todo lo contrario, es una mujer más patriarcal, más ligada a lo masculino. Es verdad que Atenea tiene cosas parecidas a Artemisa porque se centra en su objetivo, es muy analítica, expresa bastante lo mental, no es para nada emocional ni reaccional, sobre todo se centra en la acción, pero si hay una diferencia entre Artemisa y Atenea, que Atenea pues sí es leal al patriarcado y a lo masculino. Sobre todo, como bien dice ahí, Atenea, sabia hija de papá, Atenea siempre obedece a su papá. ¿Qué ocurre cuando el padre, cuando el padre no es inteligente, no es fuerte, no es líder? ¿Qué ocurre? Que Atenea pues se somete a la sombra de su padre. Entonces pues claro, hay ahí un sufrimiento interno. Después el siguiente arquetipo, que es Estia, mujer sola, tía soltera, es una mujer también independiente porque solamente las independientes son Artemisa, Atenea y Estia. Estia es la mujer que le gusta estar sola, le gusta estar en soledad, le gusta la meditación, y sí se ocupa de la familia pero sin meterse en los problemas tan profundos como en otra diosa que voy a nombrar, de la diosa vulnerable como es Demeter, esta mujer, este arquetipo, Estia lo que hace es pues dar calor a la familia, ayudar a sus hijos pero como he dicho no se mete profundamente en los problemas de la familia. Una vez que le da la comida, le da las cosas que necesita la familia, ella necesita estar sola. ¿Sola para qué? Para entrar en su introspección y estar reflexionando o metiéndose en su ego, porque también esta mujer a la vez que necesita evolucionar con la soledad, pues también se mete en la oscuridad mediante también la soledad. Ahora vamos a pasar a las diosas vulnerables, que es Hera, esposa comprometida, Perséfone, ingenua hija de mamá y Demeter. Estos arquetipos vulnerables de la canción de Eva son muy habituales en la vida presente. Empezamos con Hera, esposa comprometida, es aquella mujer que mira a su marido, que busca a un marido y que siempre está al favor de los beneficios de su marido. Y todo por un beneficio, para conseguir un gran estatus. Hera necesita el reconocimiento, necesita ser la mujer del médico, la mujer del juez. Y es una mujer que representa mucho en la mitología, como hay un mito que se llama la cólera de Hera. Y que psicológicamente lo que significa es que cuando una mujer ve que su marido está como liado con un amante, pues claro, aparecen los celos, aparece la ira, la posesión, la manipulación. Y esos son aspectos que tiene la mujer, pero que la diosa Hera representa dentro del sistema cognitivo esos aspectos limitantes de la mujer. Ahora nos vamos a Demeter y Perséfone, Perséfone que es ingenua hija de mamá, y Demeter más de noticia. Aquí hay un mito muy importante sobre estos arquetipos, como es Demeter y Perséfone, que es el mito del rapto de Perséfone. Es cuando Perséfone se llamaba Coré, ¿vale? Demeter pues siempre estaba con su niña, siempre estaba sobreprotegiéndola, cuidándola. ¿Y qué ocurre? El dios Hades, el dios del inframundo, que es un arquetipo de personalidad masculina, que en este momento no voy a hablar mucho de él, porque ahora mismo estamos centrados en los arquetipos de personalidad femenina. Lo que ocurre es que el mismo dios Hades, pues se enamora de Perséfone y la rapta. Una vez que la rapta, pues la lleva al inframundo y la convierte en su esposa. Se convierte de Coré, pasa a Perséfone. Esta metáfora o este mito del rapto de Perséfone, lo que quiero transmitir a la audiencia, es lo siguiente. Esta metáfora o este mito representa del paso de ser niña a mujer. Cuando Hades rapta a Perséfone es cuando en la mujer aparece la regla, la menstruación. Esto es importante para que toméis nota y, claro, cuando una niña pasa a ser mujer, para que tengáis en cuenta de que pasa de Coré a Perséfone. Y Demeter es la madre de Perséfone y son aquellas mujeres que están siempre pendientes de sus hijos, protegen a sus seres queridos. Y en el momento que ella tiene todo controlado, Demeter disfruta de su vida. ¿Qué ocurre? En el momento que su hijo empieza a independizarse, a hacer su vida, Demeter aparece en su psique, en su sistema cognitivo, aparece el síndrome del nido vacío. Ahí es cuando empieza el arquetipo a funcionar de una manera drástica y, claro, empieza a chantajear, a manipular, a supervisar a sus hijos y a controlarlos de una manera negativa para que los hijos se sientan culpables o se queden impregnados en su inconsciente personal, queden impregnados como un sentimiento de deuda. Es decir, este sentimiento de deuda que crea Demeter a Perséfone o Demeter a sus hijos significa que cuando los hijos se independizan y una madre Demeter se hace la víctima o le surge una enfermedad, lo que ocurre es que los hijos van a sentir un sentimiento de culpabilidad y van a hacer que sus hijos tengan la necesidad de estar cuidando a su madre de manera obligada. Ahora mismo, pues es verdad que la actualidad en sociedad, este mito está muy presente en muchísimas mujeres. También, como he dicho, en Artemisa, el feminismo, Atenea, lo masculino, Estia, la soledad, Hera, el matrimonio, Perséfone, la ingenuidad y Demeter la protección, la manipulación de madres que están preocupados excesivamente por sus hijos. Pero en especial, claro, Demeter no es que se preocupe por sus hijos, transmite los miedos que tiene ella en el interior a sus hijos porque cree que a sus hijos le va a ocurrir algo. Y ahora, Estefanía, podemos pasar a los siguientes arquetipos femeninos que son alquímicos y estereotipos vulnerables. Vale, vamos a empezar por los arquetipos alquímicos, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vale, y empezamos con Afrodita, amante creativa. Estas diosas que estoy hablando, estos arquetipos, pertenecen al sistema de la canción de Eva. Todavía no hemos llegado a los arquetipos que pertenecen a la colección que he creado del legado de las diosas. Bueno, Afrodita y amante creativa es aquella mujer que vive en el presente, que le gusta disfrutar de la sexualidad, de los cinco sentidos, de la comida, del aroma, del tacto, de la sexualidad. Es una mujer que desde niña se le va notando las cualidades innatas en ella. Como por ejemplo, el baile, le gusta el baile, le gusta llamar la atención, le gusta la magia, le gusta disfrutar de la vida. ¿Qué ocurre? Este arquetipo, si no se hace consciente, o los padres inhibe totalmente la cualidad de esta mujer, de esta niña, lo que ocurre es que Afrodita puede ir en un exceso o puede ir en una carencia. Que en un futuro puede ser un sufrimiento totalmente para ella. Por ejemplo, si los padres le dicen que es una niña muy ligera, desde una edad más temprana, la niña va a creer que la sexualidad y la libertad emocional, o la libertad de los sentidos, o su libertad, va a creer que es malo. Entonces, lo que va a hacer es reprimir su Afrodita interior. Y entonces, claro, en un futuro, pues, cuando quiera disfrutar de esa sexualidad, seguro que se va a sentir culpable. Pasamos al siguiente arquetipo, Iris, la musa inspiradora, que es una mujer que está inspirando a los demás menos a ella. Necesita crear arte, necesita crear también creatividad e ideas. Todo lo que crea Iris es para los demás. Por ejemplo, si Iris necesita que su padre le pinte un cuadro o le inspire para pintar un cuadro, Iris va a hacer todo lo posible para que le dé la idea al padre o la inspiración, para que el padre dé ese clic en la cabeza y pueda dibujar lo que a su ser del padre o al ego quiera dibujar respecto a la idea del padre. Iris se centra solamente en los demás, menos en ella. Ese es el arquetipo y es la diosa cuando se hace consciente, pues, empieza sobre todo a inspirarse a sí misma y dejando de lado a los demás. Pasamos a la Medea, sacerdotisa, la chamana y la hechicera. Medea es la mujer que tiene como arquetipo una magia especial. Tiene tres fases. La es sacerdotisa, que ayuda a los demás de manera desinteresada. Tiene la parte de la chamana, que se comunica con la naturaleza, con los animales. Es muy intuitiva y ve otros planos de existencia, como, por ejemplo, el astral, el espiritual. Y tiene una parte oscura, que aquí la califico yo como oscura, que es la hechicera. En la parte de la hechicera, Medea, cuando le están tocando las narices, se meten con ella, le dice que están locas, que, por ejemplo, la hechicera echaría las cartas del tarot. Por ejemplo, Medea son estas mujeres que les gusta mucho el esoterismo, que les gusta mucho lo espiritual. Pues, claro, en algunas mujeres, como, por ejemplo, puedo poner mujeres como Hera, que son muy mentales, o como mujeres Atenea, que también son mentales, como Artemisa. Cuando ve a una Medea, pues la ven extraña. Ven que es una tontería, que eso es payazada. Y entonces, claro, Medea, pues usa esa parte oscura de hechicera para castigarla, para hacerle magia negra y poder, pues, vengarse de ella. Después pasamos a los estereotipos. Estos estereotipos también tienen que ver con la canción de Eva. Y el primero, la Cenicienta, es la niña maltratada. La niña que no tiene amor ni por el padre, ni por la madre. Nunca ha tenido el cariño de sus padres. Necesita ser amada, bendiga, amor. Y siempre se está encontrando con hombres que la llevan a la tortura psicológica. Desde chica, la Cenicienta, niña maltratada, sufre de maltrato psicológico, maltrato físico y, sobre todo, sexual. Y siempre van rondando en su interior. Necesita que un hombre la rescate, como el síndrome del príncipe azul. Necesita totalmente, necesita que algún hombre la salve. Si va desde el estereotipo, que no es arqueotipo, si va desde el estereotipo, jamás va a encontrar un hombre que la ame, porque ella no se ama a sí misma. El siguiente estereotipo es Agar, la esclava sumisa. Agar es una mujer que no mira por ella misma, mira por los demás. Y es una esclava para su familia. Por ejemplo, un caso de Agar es cuando una madre está haciéndole los bocadillos para ir al colegio a los niños, le plancha al marido, hace las tareas del hogar, pues lo que hace es ocuparse de todo menos de ella. Entonces, claro, cuando sigue con esa tendencia estereotizada, o lo que ocurre es que, claro, ella se va menguando, se va bajando de nivel de conciencia, y lo único que le ocurre es que se va ahogando en su propia existencia. Y los demás van mirando por ella misma. Y por último, en los estereotipos vulnerables, está Eva, mujer culpable. Este estereotipo representa la figura de la prostituta. Ahora, más adelante, miraremos otro tipo de figura de la prostituta, como es Medusa, pero eso más adelante, ahora en la siguiente diapositiva. Eva, mujer culpable, como cenicienta niña maltratada y Agar esclava sumisa, tienen algo en común, que no se creen los merecedores, merecedora de lo bueno. Siempre tiene que estar en el sufrimiento, en la oscuridad de sí misma. Y siempre están buscando que alguien la castiguen. Eso es la característica de estos tres estereotipos vulnerables. Eva, pues claro, como figura de la prostituta, cuando le hacen un regalo, cuando la están amando, ella necesita ser castigada, ella cree que necesita ser castigada y que ella cree que no la están queriendo, que el regalo es por algo a cambio, es condicional el regalo. Y claro, siempre está el castigo, la culpa, la culpa. Este estereotipo lo ha creado mucho la iglesia, las religiones, pues no me temen en ese tema, pero es verdad que Eva ha sido siempre la mujer lasciva, la mujer que es pecadora, que es pecadora, que ha sido la culpable de que estemos en el infierno. Y eso, pues claro, el patriarcado lo ha utilizado para manipular en el inconsciente colectivo femenino y masculino de que la mujer es la culpable de nuestros pecados. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Estefanía, que es un arquetipo femenino aceptado y rechazado por el patriarcado. Estos sí son arquetipos de personalidad femenino del legado de las diosas. Y pasamos al siguiente, a la siguiente diapositiva. Vale, empezamos con la aceptada por el patriarcado. ¿Por qué son aceptadas por el patriarcado? Porque tienen cualidades que le favorecen al machismo, que le favorecen al sistema. Entonces, empezamos con Jebe, diosa de la juventud, es una diosa que da la energía a los demás. Cuando se le acercan a ella, ya le están robando la energía porque ella se presta a que le quite la energía porque ella cree que dando la energía es libre, se hace mujer, es realizada como mujer. Y entonces, claro, cuando menos lo espera, no tiene energía, su juventud se va apagando. Y entonces, claro, eso a los hombres y a tanto también como mujeres, pues le viene muy bien que le quite la energía. Siguiente, Ariadna, la diosa del laberinto, es una mujer con el arquetipo de que necesita ayudar al hombre para obtener el amor deseado de su interior. ¿Qué ocurre? Como no se ama a sí misma, necesita que el hombre la salve, que el hombre le dé el amor que ella espera. ¿Qué ocurre? Para que ella consiga ese amor, tiene que estar toda su vida o esta mujer repite las mismas relaciones de los hombres, de que siempre tiene que estar ayudando, de que siempre que le ayuda y el hombre consigue el objetivo, Ariadna es abandonada. Eso en el mito de Ariadna se ve muy claro cuando ayuda a Teseo y después, al cabo del tiempo, la abandona. Es decir, el mito, lo que pasa en el mito de todas las diosas está pasando, está pasando en la realidad a las mujeres, en una parte de su inconsciente personal. Después, la siguiente diosa, que es Penélope, la diosa de la fidelidad y la lealtad es aquella mujer que se tira muchísimo tiempo en su casa, que le vienen muchos pretendientes, pero ella es fiel porque su marido está trabajando como militar o que está en una ONG y está viajando por el mundo. Y claro, ¿qué le ocurre a estas mujeres? Cuando es fiel a su arquetipo, cuando un hombre, cuando el hombre, su hombre, está fuera, claro, el hombre tiene necesidades tanto de relación, tanto interpersonal, tanto societal, tanto grupal, pues también necesita sexual. ¿Qué ocurre? Esta mujer es fiel, aunque esté mucho hombre detrás, detrás de ella como pretendiéndola, el hombre no va a ser fiel porque, claro, energéticamente, esta mujer está siendo fiel al patrón arquetípico de Penélope. ¿Qué ocurre? Al cabo del tiempo, cuando pasan 20 o 30 años, se entera de que el hombre ha sido infiel y ella cae en una posible frustración y depresión. Y entonces está encerrado en el sufrimiento que es como el arquetipo de personalidad quiere mantener a toda mujer y a todo hombre en el sufrimiento. Ahora pasamos a las diosas rechazadas por el patriarcado y digo rechazadas por el patriarcado porque, claro, frente a esta energía como Lily, la diosa, diosa de las tinieblas, Ate, diosa de la reflexión y Pandora, diosa de la curiosidad, son mujeres con mucho potencial, con mucha fuerza. Entonces, Lily es un símbolo arquetípico de fuerza, del feminismo que representa a Lily. Lily representa muchísimas cosas, pero en esto me quiero centrar para los espectadores, es la energía que impulsa al cambio radical de la mujer. Es como decir, es como que dice la mujer, se acabó, ya no puedo más con este hombre, ya no puedo más con lo masculino, voy a quitar cabeza, no puedo más, esto tiene que cambiar. Eso es Lily. Lily es la fuerza energética que necesita la mujer para el cambio. Después, es verdad que Lily representa la sombra oscura, la luna oscura, perdón, representa los abortos, representa muchísimas cosas oscuras, pero por desgracia no tenemos mucho tiempo y no me puedo expandir porque me queda muy poco tiempo para finalizarla con la conferencia. Seguimos con la siguiente diosa que es Ate, diosa de la irreflexión y ese arquetipo que cuando entra el hombre y la mujer en un estado que no puede más entra en la irreflexión y hay un acto como de impulsividad frente a lo reflexivo. Es decir, la persona cuando entra en la irreflexión está en Ate. Ate no le interesa el patriarcado porque es una figura también de poder. ella en la mitología que quería pisar o quitar la cabeza de los ancianos o de los adultos que a ella le hacían daño. La siguiente diosa como es Pandora, diosa de la curiosidad, Pandora, Pandora es la primera mujer como Eva en el cristianismo que abrió la caja de los pecados, la caja del inflamundo y claro, la tienen castigada sí o sí porque ella es la pecadora, ella es la diosa de la curiosidad y porque ella ha abierto verdaderamente la caja de Pandora estamos todos castigados en el sufrimiento de la oscuridad, en el sufrimiento de nuestra sombra. Y ahora pasamos por último al arquetipo femenino de personalidad. Bueno, arquetipo de personalidad femenino del legado de la diosa en arquetipo protectora y arquetipo rastado por el patriarcado. ¿Puedes pasar, Estefanía? Ahí. El arquetipo protectores. Los protectores, Ananke, que es la diosa del equilibrio, es cuando la mujer o el hombre necesita un cambio y ahí aparece Ananke. El problema del arquetipo es que cuando ese cambio lo toma el ego, el ego toma bastante resistencia y como que potencia el arquetipo y el arquetipo se hace como un muro importante en nuestros cambios para que nosotros no realicemos una trascendencia de nuestra herida. Diana es un arquetipo muy parecido a Artemisa y por cierto, Diana es de la mitología romana y Artemisa de la mitología griega y tiene las mismas cualidades psicológicas que Artemisa. Lo único que Diana ama muchísimo más la naturaleza, se centra más en la fuerza y en el espíritu de los árboles, de las hierbas, de las flores, admira más la naturaleza, cosa que también Artemisa, pero en Diana como que tiene más potencial, pero también Diana se centra en el poder de los femeninos y también oculta las heridas que ella tiene en su historia mitológica, que en este caso sería en la mujer, en la herida de la época pasada de la mujer o de la infancia. Pasamos a Antígona, diosa del drama, es aquella diosa protectora que necesita cuidar a los enfermos antes de morir. Esta mujer, la mujer que posee el arquetipo Antígona, tiene como un sentimiento de deuda hacia sí misma y a los familiares que necesita vivir, ella necesita vivir y ser mujer a través de estar cuidando a los familiares enfermos. Solamente vive para eso, pero ¿qué ocurre? Cuando una mujer se tira así durante mucho tiempo empieza la frustración, no puede seguir así. Y la siguiente y por último arquetipos que son los a ver ahora que me quedo en blanco, que son los arquetipos raptados por el patriarcado, como son Psique, la diosa del alma y la mente, Medusa, diosa de la petrificación y Elena, diosa de la belleza humana. Psique tiene muchas características arquetípicas, pero en este caso, en mi libro, del segundo libro Emera del Día, he sacado un aspecto de que cuando sí, cuando el arquetipo Psique está impregnando la mente de una niña, pues sufre bullying. Es la característica o la metáfora del bullying. Lo que le pasa a Psique es que es muy influenciable por su amiga y entonces, claro, empieza a ser influenciable por su madre, por su amiga y lo que ocurre es que al final sufre maltrato en el colegio, en las amistades, en las relaciones y así va creciendo Psique y va teniendo también conflictos con la suegra porque está enamorado de su novio que en este caso Psique se enamoró de Ero y Ero se enamoró de Psique. Entonces, perdón, ahora, entonces, claro, en el mito de Psique y Ero ella se ve muy vulnerable y a la vez también se ve muy fuerte pero en este caso me centro en que en Psique saca las características psicológicas de la mujer en el aspecto de la vulnerabilidad en el colegio, en el maltrato psicológico y físico que sufren millones de niñas y niños en el mundo. Medusa, el siguiente arquetipo, diosa de la petrificación, tiene muchas características. En una de ellas es la independencia y la fuerza que es una cosa parecida a las diosas rechazadas del patriarcado. Medusa se le parece mucho a Lili y sobre todo a Ate. Pero en este caso voy a hablar sobre la prostitución de lujo. Medusa seduce, manipula con su belleza y su erotismo a los clientes, a los hombres de compañía y los seduce hasta tal punto de poder quitarle el dinero, de volverlo loco, pero también sufre un sufrimiento porque, claro, estar en ese poder no es bueno. También hay mujeres en la prostitución de lujo o de haber de llamar a las prostitutas, Scott, que también tienen un poder muy grande, pero, como he dicho, también sufren maltrato psicológico y físico por parte de los clientes, etcétera, etcétera. Y Elena, por último, y para concretar la conferencia, Elena, diosa de la belleza humana, en esta característica psicológica y arquetípica, lo que he sacado es que la belleza de Elena en la mujer causa conflictos, tanto en el hombre porque lo hace adicto, tanto en la mujer porque la envidia. Entonces, imagínate que hay una pareja que se lleva muy bien y aparece un tipo de mujer, Elena. El hombre totalmente se va a fijar en ella y la mujer va a envidiarla y ahí va a haber un conflicto. ¿Qué ocurre? Si Elena no está fuerte, si la mujer Elena no está fuerte y no está debajo de autoestima y lo está pasando mal en su vida, pues se le van a acercar hombres maltratadores, manipuladores y se van a aprovechar de esa belleza. Y ahí es donde hay un peligro constante en ese arquetipo. y Estefanía, pues creo que he completado esta pequeña información sobre los arquetipos de personalidad femenina. Pues muy bien, has llevado súper bien el tiempo al final. Muchísimas gracias, Alberto, de corazón por esta conferencia tan... Bueno, iba a decir conferencia femenina, pero oye, es información también para el masculino, ¿no? Es importante entendernos también desde el otro lado. Muchísimas gracias porque ha creado mucho interés y mucha expectación. Así que te lo agradezco de corazón. Antes de pasar al tiempo de preguntas, permíteme un breve recordatorio y es que Mindalia Viajes te lleva a Egipto. Los días 10 al 17 de febrero del próximo año, del 2019, de la mano del profesor Ricardo Brú, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides con el que vamos a vivir experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto tienes dos opciones. Por un lado, ve al menú principal de Mindalia Televisión en la sección Viajes y rellenar el formulario que vas a encontrar donde te estoy indicando o envíanos un WhatsApp al siguiente teléfono más 34 prefijo de España 644-720-234 y nos pondremos en contacto contigo. Alberto, si te parece, si estás preparado, vamos ya con todas esas preguntas que se han generado. De acuerdo. Bien, pues tenemos que ir en primer lugar hasta Argentina y empiezo por esta pregunta porque yo me lo he preguntado también a lo largo de la conferencia. Nos dice Banema 88 desde Argentina. ¿Todos los arquetipos los tenemos en nuestra psique? ¿Podemos desarrollar otro arquetipo que no sea el que más presente tenemos? Y lo que a mí más me tenía en la cabeza era lo siguiente que dice ¿nos identificamos con varias o tiene que ser una sola? En la psique humana o en el psiquismo existen todos los arquetipos. Solamente depende de la educación que tú tengas. Bueno, mejor dicho, depende del alma, de la característica del alma, del nivel de conciencia del alma, según de lo que el alma elija, según de la familia de donde nascas, según la educación que tengas. Depende de muchos factores, pero sí están todos los arquetipos y hay muchísimos más. He nombrado algunos, por lo menos yo he investigado 54 arquetipos, no he podido mostraros todos, porque todavía se está desarrollando la colección, pero sí es verdad que están todos. Ahora, una mujer desarrolla uno o desarrolla tres o desarrolla cuatro, dependiendo la época, dependiendo lo que viva como experiencia, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a continuar rápidamente porque además hay muy buenas preguntas, muy buenas todas, no hay desperdicio en ninguna. Vámonos con Lucía Rey, nos decía gracias, en primer lugar, justo una consulta de un tema con mi hija. Dice, quiero saber si es parte de mi ego o exigir respeto y aplicarle la ley del espejo. Así está formulada la pregunta. Yo la verdad es que no la he entendido muy bien, pero no sé si a ti te resuena. lo del espejo, vamos a ver, lo que ve de su hija, lo que ve de su hija es el arquetipo que ella tiene en el interior. Su hija le está mostrando un personaje en el inconsciente. Aunque ella lo ve consciente que pueda tener ojos azules, pelos rubios, rizados, pero en la interpretación del ego, a ver, lo voy a decir mejor, desde el inconsciente personal sube al ego y el ego interpreta, el ego te muestra el arquetipo. Claro, no sabemos ahora por qué sabemos esta información y lo acaba de dar, lo acabo yo de dar, pero lo que está viendo de su hija es el arquetipo que ella sigue huyendo durante toda su vida y su hija le está mostrando el arquetipo que verdaderamente se tiene que trabajar. Pues perfecto porque lo has encajado perfectamente. Vámonos con nuestra Marimir desde Argentina, a ella le interesaba saber cómo solucionar las heridas del padre para que no interrumpa precisamente el crecimiento y la evolución de su hija. Vale, con el padre como hay que ver qué tipo de arquetipo hay, porque mira, voy a decir una información muy importante y breve, hay tres arquetipos de padres celestiales, uno es Zeus, Posidón y Hades, Zeus es el patriarca, Posidón es el padre emocional y Hades es el padre del inframundo. Tendría que ver qué características psicológicas tiene el padre y de ahí, en función de lo que vea de las características de su padre, podremos ver qué tipo de arquetipo se ha impregnado en ella y ahí cortar con ese enlace arquetípico y romperlo totalmente. Pero habría que analizar también el padre. Muy bien, vamos con la pregunta que desde México nos dejaba Carmen Aceves. Dice, no sé qué arquetipo estoy representando más, sé que me gustaría tener una relación en la que predominara la comunicación y el entendimiento, pero no lo puedo lograr. ¿Cómo hacerlo? ¿Podrías darle algún consejo, Alberto? Si quiere aplicar la comunicación y lo mental, tendría que coger los aspectos positivos del padre porque Atenea es el arquetipo de la comunicación. Es el arquetipo que más se acerca a la comunicación masculina y creo que ahí se debería de centrar en los aspectos positivos de su padre y fijarse en ellos. Vale, y dice Jessy desde Argentina, ¿cómo nos damos cuenta qué arquetipo nos representa? ¿podemos tener más de uno? Bueno, esto, lo de podemos tener más de uno ya lo has contestado, pero ¿cómo nos damos cuenta? En caso, a mí me pasaba que me sentía identificada con muchos y bueno, a Jessy le pasa que a lo mejor no sabe cuál es. Vale, ¿le puedes escribir de lo que he dicho con qué se ha sentido identificada? Jessy, escríbenos por el chat si te parece esta pregunta que te lanza Alberto, que te devuelve Alberto, con cuál te sientes tú más identificada. Vamos con más preguntas si te parece, Alberto, desde Paraguay, y no sé si voy a saber pronunciar este nombre, Baracaja, Baracaja, Barcino, desde Paraguay. ¿Estos arquetipos femeninos también son aplicables a los hombres? Totalmente. Nosotros, los hombres, tenemos nuestra Afrodita interior, nuestra Ananqué, nuestra Diana, nuestra Antígona, pero no como tendencia de vida, no es como tendencia de vida. Totalmente lo podemos tener como fuerza energética. Por ejemplo, si nosotros sacamos nuestra Afrodita interior, podemos comprender totalmente la sexualidad innata de la mujer o de su pareja. Cuando se habla de arquetipos femeninos en el hombre, no es que tenga la tendencia el hombre de Afrodita, porque en ese caso sería Dionisio, sería la tendencia arquetípica del hombre. Pero en Afrodita podría, sacando su Afrodita, su parte femenina, que en ese caso sería su parte emocional, comprender a la mujer, disfrutar con ella, equilibrarse con ella, escucharla, no luchar contra ella. Es decir, ahí está sacando su Afrodita, en verdad. Alberto, no te acaban de ser preguntas. También me han dejado comentarios muy positivos para ti o muy interesantes para ti que me gustaría que supieras. Tigresa nos dice, fíjate que hermosa conferencia, ayudar a los críticos a entender más a las mujeres y no juzgarlas ni tildarlas. Jessy nos dice, yo no encajo en esta sociedad, soy de las que salen a la calle a pelear por mis derechos. Francis nos dice desde Venezuela, sé que el tema es extenso, pero todo lo que nos explicaste es muy interesante. Gracias y bendiciones infinitas, Alberto. Y Pavel, nuestro chico, nos dice, realmente muy interesante el tema. Hagan los arquetipos masculinos, lo veré a la noche en diferido porque se tenía que ir. Bueno, pues también tenéis esa acción, claro que sí, de verlo en diferido para que todo el mundo pueda verlo si no ha podido existir a este día. me gustaría también enseñar los arquetipos masculinos que también si ustedes lo desean pues podemos hacer una buena conferencia de arquetipos masculinos que estaría muy bien. Pero bueno, ¿cómo no lo vamos a desear? Estás tardando ya en volver para explicarnos la segunda parte que es, claro, al final somos una completitud masculino y femenino, nos vamos a quedar cojos solamente con lo femenino. Por supuesto que sí. Vamos a continuar con más preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, Marimir desde Argentina nos decía de qué manera se le da energía al patriarcado. Pues fíjate, muy buena pregunta y la tenía en la punta de la lengua. No la misma pregunta pero lo iba a decir a través de los arquetipos vulnerables, estereotipos vulnerables y sobre todo que parece raro sobre las diosas o arquetipos rechazados. Porque las personas que se sienten rechazadas como Lili, como Ati, como Pandora, el patriarcado juega con ellas. Las diosas vulnerables como era Demete y Perséfone son mujeres que siempre están movidas por la presión social, por la cultura y eso le interesa al patriarcado porque sabe que cuando una mujer se va a casar o firma un contrato ante el casamiento, las memorias colectivas y a través de las constelaciones de familiares lo que va a ocurrir es que se va a activar esa parte de machismo en el hombre y la mujer va a sufrir y eso es lo que le interesa al patriarcado, que la mujer siga sumisa para que no se suba al trono del patriarcado. Activamos a través de la vulnerabilidad, del rechazo, de los estereotipos vulnerables, sobre todo sobre esos arquetipos. Es como accionamos porque sobre todo con los arquetipos independientes eso no sucede, no sucede ni con los alquímicos, pero sí con los vulnerables, rechazados y estereotipos vulnerables. Bueno, tenemos el feedback de nuestra Jessy, ¿te acuerdas que te preguntaba cuál era el arquetipo que la representaba y tú decías que nos pusiera por el chat con cuál se sentía más identificada? Ella nos dice que evidentemente ha llegado un poco tarde a la conferencia, pero dice que se siente más identificada con todo lo que proteja no solo a la madre tierra sino también a nuestro universo en general, todo lo que de amor y limpia todo lo negativo. Con eso se siente ya más identificada. Pues fíjate, ahí tiene que haber algo con la diosa del equilibrio, Ananke, y ella tiene que estar, si no me equivoco, ella está en constante movimiento en su vida. Hay que preguntárselo. Ella necesita cambios, rápido. Su vida se mueve rápida. Por eso, claro, ama al universo, ama como Ananke. Ananke es la madre de las moiras, del pasado, presente y futuro, pero también es la madre también del universo. La energía, la conciencia, es el equilibrio y, claro, una mujer que ame al universo, claro, está que está en el arquetipo de Ananke. Perfecto. Nos decía desde México, Brisa Costa, ¿cuáles son los arquetipos con las madres? Los arquetipos con las madres, en especial Perséfone, Deméter, también en Psique, también Elena, también Ananke, esos son arquetipos que están ligados más a la madre. Porque, por ejemplo, en Perséfone, pues, su padre siempre está ausente. No es siempre, casi siempre, está ausente. Ananke está también con la madre, la madre, la madre tierra, el universo, la parte femenina del universo, Elena, con su belleza, que ama la belleza femenina, su belleza es de la madre tierra, en verdad. Eso van ligados a los femeninos, van ligados a la madre. Deméter es la pura madre. También Deméter es parecida a Gaia. Gaia también es la diosa de la tierra, la diosa de la creación también. Y todos esos arquetipos tienen que ver con la madre. Sí es verdad que también hay arquetipos como Artemisa y Diana que tienen que ver mucho con la naturaleza femenina, con los femeninos, pero no más con la madre tierra. Sobre todo es con los femeninos. Hablando de arquetipos, venga, vamos a avanzar con las preguntas a ver si nos da tiempo a pasarlas todas. Te darás cuenta que es muy interesante y que han prestado mucha atención a la Confe. Sí que es verdad que algunas personas se incorporan más tarde y luego les surgen algunas dudas que quizá tú has podido comentar un poco por encima. Vamos con Rosa Gutiérrez, si te parece, Alberto, desde España, que nos decía que desde niña se ha rebelado contra el machismo, que qué arquetipo la representa y luego también nos pregunta Marimir, nuestra Mari desde Argentina, cómo trabajar Vale. Pues la que se revela desde siempre es Artemisa, claro está. Necesita necesita reivindicarse, necesita reivindicar su feminidad, necesita reivindicar su energía y sobre todo y sobre todo da un amor grande al patriarcado de que la mujer es igual al hombre. Necesita. Lo que pasa que si va desde chica con mucha convención, el arquetipo le puede pasar malas pasadas, porque claro, si ella protege y lo hace muy bien, pero si va en un exceso el patriarcado y los hombres y algunas mujeres machistas como por ejemplo Agar, Cenicienta, Atenea, Demeter, pues sí le pueden producir daño. Es lo único, pero sí, es Artemisa y también Diana, Artemisa y Diana. Vamos con más preguntitas desde Venezuela. La duda que tenía Francis es, bueno, dice, gracias Alberto por tu aporte, creo que uno pasa por algunos arquetipos a lo largo de nuestra vida y la pregunta es, ¿depende de nuestro nivel de conciencia estoy en lo correcto o no? Pues está en lo correcto, depende, el nivel de conciencia alcanzará cierto arquetipo o más terrenales o más emocionales o más mentales o más espirituales, pero es verdad que el término del arquetipo es muy limitante, después es verdad que también hay un aspecto potenciador, pero en este caso como me he centrado los arquetipos de personalidad de cómo afectan a la vida cotidiana a la mujer de manera limitante, pero sí, sí hay muchos niveles de arquetipos. Hay una persona que puede tener el arquetipo de Ananke en un nivel básico, pero también un nivel muy avanzado. Los arquetipos también van evolucionando dependiendo de la conciencia del hombre o de la mujer. Pues gracias Alberto. Vamos a continuar de nuevo con otra pregunta desde Paraguay de Barakajam Barcino. ¿Cómo influye la transgeneracional en los arquetipos? Vale. Los arquetipos muestran, bueno, tapan heridas, heridas importantes que hay en nuestra alma y en nuestro inconsciente personal. ¿Cómo se transciende? Escuchando lo que dice el arquetipo diariamente porque una cosa, el arquetipo no se transciende viendo una charla, haciendo un curso, no, no. El arquetipo se transciende pasando los años o los meses y está estando pendiente verdaderamente de lo que el ego va diciendo. Porque lo que diga el ego está diciendo cosas del arquetipo que me está hablando. Vamos, el ego sería una persona que tenemos dentro pero el arquetipo como si fuera la espada, si fuera la herramienta de sufrimiento en la persona y solamente son muros, capas que van tapando las heridas que nosotros necesitamos ver para transcender y evolucionar con nuestra alma. Pero el arquetipo lo que hace es retirarte, echarte para atrás, no avanzar en tu vida. Es sobre todo escuchar a nuestro ego y de lo que diga el ego ponerlo en cuarentena y totalmente enfocarnos en lo que necesitamos para nuestra vida para evolucionar desde el ser y desde el alma. Bueno, pues yo creo que vamos ya con la última pregunta. A no ser que, mira, como todavía tenemos un poco de tiempo, si alguien se anima a preguntar otra cosa o a alguien no le he podido recoger la pregunta, pues que lo ponga por aquí. Vamos con la de Janet Tarache desde Venezuela. Dice, no, discúlpame, ya la habíamos pasado, no la de ella, pero sí otra similar. Elizabeth Martínez desde México, precisamente, le interesa cómo encontrar tu libro, ¿no? ¿Lo tienes por ahí, Alberto? ¿Se puede vender? Bueno, sí, espérate, que lo va a traer mi mujer, están ahí los dos, ¿no? Sí, lo voy a enseñar para que lo vea y ya le digo dónde... Bueno, no pasa nada. Este es Nix, ¿vale? Nix la noche, el primer libro donde hay siete arquetipos. He mostrado seis aquí porque Nix es un arquetipo o una diosa primogénea y entonces era, vamos, es mucha información que entonces no me iba a dar tiempo. Esto se puede encontrar por Amazon, por la página web de Amazon, tanto a nivel, tanto en España como internacional y también a través de mí y sobre la editorial que es Cultiva Libros, pues también se puede obtener en las páginas que ella, bueno, en las librerías que ellos han puesto los libros para los puntos de venta y este es el segundo libro que es el de Mera, el día, que también se puede obtener por la página web de Amazon, tanto internacional como en España y como he dicho antes, a través de los puntos de venta de la editorial. En la colección de Legados de las Diosas son seis libros, lo que pasa que ahora mismo a la venta hay dos, pero se puede obtener a través de ahí. Y ya más adelante pues lo pondré en otra editorial pues para que pueda llegar a más puntos internacionales. De momento se puede obtener a través de ahí. Perfecto. Vamos con la última pregunta que ha entrado que antes había dado esa opción de que, como todavía tenemos aquí unos segunditos o unos minutitos, pues vamos con la pregunta desde Chile. Bueno, primero me gustaría leer el comentario que te deja Francis Sweet desde Venezuela. de parte yo creo que de todos me gusta poner esta serie de comentarios porque al final resumen en síntesis lo que pensamos todos probablemente o la mayoría. Dice gracias, gracias Alberto y a todos por estar allí y aporta algo positivo a toda la conferencia. Infinitas bendiciones a todos. Y vamos con este último comentario que nos llegaba desde Chile por parte de Marichu Basualto. Decía hace cinco años descubriendo mi misión y ahora recién estoy experimentando una satisfacción laboral. y se me repite los corazones árboles, sembrar el bien, ¿cómo fortalecer mi arquetipo? Sobre todo para fortalecer el arquetipo y acercarse más a Dios, a la parte potenciadora, hay que eliminar la parte limitante y sobre todo no es que hay que eliminar la parte limitante, es hacer consciente, atender, sobre todo hay tres pautas, una es atender que es lo que me está indicando la parte limitante mía, aceptar que eso lo tengo como impreso o impregnado dentro de mí, que lo tengo como personalidad o como falsa personalidad y también atreverse a realizar los cambios de los hábitos que te llevan a la parte limitante del arquetipo. De ahí en el momento que transcienda en esas tres pautas esa parte limitante pues te puede acercar a la parte potenciadora y el arquetipo te va a ayudar a guiarte en tu vida que ya ahí más bien sería tu diosa interior, la diosa que allá vas dentro que te ayuda día a día conectada con tu ser, claro está, con el ego no vamos a conseguir conectarnos con nuestra diosa o dios interior. Pues llegamos así al final Alberto, muy agradecidos como ya te he reiterado a lo largo de la conferencia de esta exposición que es muy amplia como tú dices y muy extensa pero bueno yo creo que nos has dado unas maravillosas pinceladas. Permítame antes de terminar este directo que recuerde que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva como ya sabes haciéndolo colaboras con Mindalia y con toda la humanidad porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Alberto de distintos lugares del mundo como los que te han acompañado hoy aquí Colombia, Argentina México, Ecuador Chile Paraguay Venezuela y España seguro que entre otros muchos lugares. Ahora es tu turno unos segunditos para ti para que te puedas despedir de todos nosotros. Vale pues le dedico esta conferencia a todas las mujeres a todos los hombres que han estado atentos a mi conferencia a todo el equipo de Mindalia que hacen un buen trabajo a ti Estefanía porque veo que era una chica que ha trabajado bastante porque hace media bueno hace ya una hora y media pues estaba en otro en otro directo y la verdad que te mereces pues una gratitud por mi parte porque hace un buen trabajo y sobre todo pues se lo dedico a las diosas que la verdad que sin ellas esto no sería posible y por último de corazón pues se lo quiero dedicar a mi familia a mi madre a mi hermana a mi padre y sobre todo en especial a mi mujer Tamar Presa y a mi hija Irijeve y también pues a todas las personas que me quieren y nada pues deseo que que todo que todo fluya como el ser y nuestro Dios Diosa interior quiere que que fluya muchísimas gracias a todos pues Alberto de nuevo muchísimas gracias a ti y que le vaya bien a esa diosa en potencia que tienes de hija que no se ha querido pronunciar de fondo pero que está por ahí se ha portado muy bien en la conferencia muchísimas gracias por todo a vosotros familia de nuevo una vez más gracias por vuestra importante presencia aquí gracias de corazón sin vosotros esto no sería absolutamente nada recuerda que si no lo estás y te suscribes al canal de Mindalia Televisión en Youtube haces que estos vídeos puedan llegar a todo el mundo por mi parte familia hasta la próxima conexión de Mindalia en directo en un ratito adiós